Llegamos a los salas, señor. ¿Ya estamos en salas? Con el papel. ¿Quieres tomar? ¿Adonde? Está fresco. ¿Cómo, señorita? Ya miren gotas blancas. No, esos sí, sí, así quedó. Con el papel, me aventan un piche papel encima de los medios. Pero esos no son gotas blancas, ¿eh? ¡Ah! ¡Va! Eres pañinos, ¿eh? Eres pañinos, ¿eh? No sé, qué límite no se daba pintura, la maíz de pendejo. No, pero, ¿qué tienen todos blancas? Ahorita que me da ropa ahí, primo. Tiene que hablar... Para ir con los espaldes. Lo siento y se me ha en la fila. Ahora muerco. Mira, ¿ya cuántas hay acá? No, pero ¿cómo dices que hay gotas y estás empezando de allá? No, 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 no. ¿Todo no iba a ver si le iba a dejar negro? Sí, pero no, no, no. ¿Pero no iba a haber gotas? ¿O si iba a esperar hasta que la subiera? ¿Todo no hacía en este punto? Sí, pero tienes una fornita media especialita, ¿eh? No más. ¿De que te empiezas a rascar tu cabecita? No, ahorita se fue a tomar. No, 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 no. ¿Puedo ir a la parte? Sí. ¿Puedo ir a la parte de abajo? Ok. Lo que se ve. ¿Está bien? La parte se ve bien. ¿O aquí en la parte de abajo? No. Creo que lo que se hizo, es un poco más pesado que eso. Sí, pesado. E�. ¿No me voy a ir a la parte de abajo. ¿Cómo se hace lo que? Sí. ¿Puedo ir a la parte de abajo? ¿No, me voy a la parte de abajo de abajo? No. ¿Es una mujer grande? ¿Por qué se está haciendo mañana por europe? ¿Puedo ir a la parte de abajo? ¿Está bien? Ya. Mi colegio manager va a e-mail you guys. Dr. Ray? Ray or Dave? Nate. Dr. Dave says tomorrow. Ok. They want to hang out on the nose. Yeah. Somebody dropped the ball. No finger pointing. Right. Just get it done. Mañana will be it. Is it break? No. You got to assemble it. Oh, the feet. Oh no. See. Ahhhh. ' Vamos, vamos a ver... ¿Me gusta que esta cruz se resuelva bien chistosita? No se crees que esta bien cordialita... Ahí está como que está este... Tiene un brinquito, ¿no? Yo no sé si es diseñado en ese brinquito o... ¿Les quedó mal? No quedó mal. Si no se desearlo, no está acá. Es que la pared no está perfecta así, sino tiene como así. En esa unión. En los cuatro pies hay un lift joint. Pero la pared no está a 90 degrees, está un poquito para atrás. ¿Para allá? ¿Cuántos grados tiene? Unos tres o cuatro grados. Porque cuando está a 90 y pone la luz, si hay algo aquí va a ser un shadow. La pone un poquito para atrás. Para que la luz avienta para arriba, no a la cámara. Pero la luz avienta con unas compuertas, ¿no? No, los equipos van a poner luces todas nuevas. Pero son este con... Claro. Las luces reflejan hacia un... Hacia un parón al revés. Y luego... Tengan para atrás. Es grande ya. Haciendo la luz para que no se vean los reflejos de las lámparas. Correcto. ¿Ya viste que aquí ya empezó a... ¿Joy? Ajá. No va a cubrir. ¿Por qué? Yo cuando le roleé, roleé hasta acá. Y cuando me roleé aquí para arriba, le roleé. Entonces hice un overlock ahí. De dos coves. No, no. Se tapó. ¿Entiendes? Ya. Entonces no va a cubrir. Hasta la quinta mano es cuando cubre. Con las dos de primer, dos de white y la primer verde. Más? A ver cómo va, guys. Me vea bien así flex, salen con las... Empty bucket. 5-gallon bucket. Con tapaderas. Ok. Una finca, maybe. Ok. And then, uh... So, 18 gallons, huh? 18 gallons? 18 gallons. Ok. 16. ¿Cuánto es? Dice tu papel. 4. 12 gallons. 4. Y a 14 gallons. Teniendo 6. That's uh... 18 gallons. 18 gallons. Para esta parte. Wow. Ya. Pero estas... Esos 18 gallons se reúnen con un... Con un glue. Todos. ¿Y cuánto tiempo dura este caso tapado? ¿Qué? La pintura. ¿Podrían hacer que por eso no usan? No se ponen... No se ponen glue nada. No, no, no. Dices que tú metes las... Las 18 gallons que escribes en bucket. Para... Para que toda la pintura es misma. Si un bucket trae más verde o rojo o algo. Por eso te mandan izquierdas, correcto? Ok. Ya. We're gonna mix them all together. To make... Make sure they're all one even color. Solamente un color. Ya, ya, ya. Pero... ¿Cuál es el motivo de que no las venden ya el color... El color... El color... ¿Se afecta o algo así? No, lo que pasa es... Agarramos estos 6 primero. Ah. Los otros 6 los van a agarrar... I don't know when. No vienen del mismo... No vienen del mismo... El mismo... Exacto todo. Exacto todo. Todo así. Se revuelve y se hace un lado en la tiza. No, exacto todo. Es otra cosa que ve igual, no? O un touch up. Cuando hacemos touch up... Oh... Porque van a hacer un chingo de touch up... Maybe every month... Van a mover de mí para atrás... A hacer touch up... En el piso... Exacto todo. Ya. Oh... Se la ingeniera... Me haces a uno... Me haces a uno... Y cuando... Como toda la gente va a estar... Estando aquí... Yo creo... Todo un mes... Dos meses... Vamos a venir hasta atrás... Para... El piso... Pero esto no sé... Que no sé... Que no sé... Cuando tengo pienso... A ver... Ya. 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 O... Pero... El touch up... El touch up... El touch up... El push up... El mover... El nuero... Elucina... El nero... El המעetto de... El paya... Elmero... Ya para... El normas... Elmero... burn... El motor... El bus heirs... El vacío... Hey. El cambio un piso... El extremo... Elanim Чene... O... El protocic... El al aliado... El... Gracias por ver el video